El sindicato CSIF le ha transmitido su preocupación al presidente Jorge Azcón por la pérdida de poder adquisitivo, dicen, de los trabajadores públicos aragoneses. En una reunión mantenida esta tarde le han pedido negociar una nueva ley de función pública que iguale sus salarios con los de funcionarios de otras comunidades. Nos preocupa a nosotros y a todos los españoles. Nos encontramos con que si una comunidad va a recibir una financiación singular, realmente va a ser un cupo, los recursos que va a tener el Estado para atender los servicios públicos en los restos de las comunidades autónomas se verán mermados. Entonces estamos muy preocupados porque nosotros opinamos que todos los españoles somos iguales ante absolutamente todo, sobre todo en el acceso a los servicios públicos. Le hemos trasladado al presidente que llevamos los empleados públicos en términos generales perdido más de un 20% de poder adquisitivo en los últimos años y no solamente eso, sino que hay algunos colectivos, como por ejemplo puede ser el colectivo de Educación Aragón, que cobran bastante menos que sus homólogos de otras comunidades autónomas.